Ja ja ja, una vez más Cristian Gómez Tapón Ja ja, oh Otro año que llega al final y quedaron cosas por hacer Sé que algunos aquí ya no están pero por honor a ellos no me voy a detener El año viejo se va y se va y se va Que se lleven lo malo y que nunca vuelva El año viejo se va y se va y se va Que llegue el nuevo y que cosas mejores vengan Y es que yo estoy de fiesta, yo estoy feliz Ya no lloro, yo estoy contento No me molesten, entiendan please Que si no hay alegría yo me la invento Y yo no voy a quedarme llorando Con los míos yo celebro Aquí me voy a quedar disfrutando Porque yo no pierdo el tiempo El año viejo se va Pero lo mejor va a llegar El verano nos espera Vamos a disfrutar que manera El año viejo se va y se va y se va Que se lleven lo malo y que nunca vuelva El año viejo se va y se va y se va Que llegue el nuevo y que cosas mejores vengan Se viene otro año y voy a seguir trabajando Todo lo que haga voy a estar disfrutando Cada vez que caigo me levanto Si algo no me sale bien no me quejo Más bien canto Empieza otro año y le doy gracias al creador Y le pido que este año me ayude a ser mejor Aunque ya estoy mayor sigo siendo encantador Ya lo vieron también tengo buen humor Y voy a celebrar Con mi familia va a pasarla bien Y voy a celebrar Que mis amigos se vengan también El año viejo se va y se va y se va Que se lleven lo malo y que nunca vuelva El año viejo se va y se va y se va Que llegue el nuevo y que cosas mejores vengan El año viejo se va y se va y se va Que se lleven lo malo y que nunca vuelva El año viejo se va y se va y se va El año viejo se va y se va y se va Que se lleven lo malo y que nunca vuelva El año viejo se va y se va y se va Que llegue el nuevo y que cosas mejores vengan Y mis mejores deseos Para este año que empieza Que se han concedido los deseos de su corazón Vamos durísimo siempre Un Dios por delante y un don Gracias por ver el video